Hola, niños. Buenas tardes. ¿Cómo estás? Ok, hoy vamos a ver la historia de las letras finales. Bueno, chicos, vamos a empezar con la clase. Primero vamos a escuchar la historia de las letras finales. Vamos a ponerle la fecha. Hoy es mayo de 26, 2020. Y bueno, vamos primero a leer. Vamos a ir leyendo. Por favor, vayan leyendo conmigo. Y ahorita ya pongo el audio. Repite, por favor. What's a great football stadium? Yes, I love to go to Rio de Janeiro. Where next? You choose. The great wall of China is amazing. Yes, it is. But where are these letters? Have you got any idea, Ben? Not yet. But let's keep looking. What's this? It's the opera house in Sydney, in Australia. Hey, look. It's Mr. Williams. Hi, kids. What are you doing here? Hello. We're learning about the world. Well, have a good day. The pyramids and the sphinx cool, but still no letters. Where can they be? I'm hungry. I didn't have a very big breakfast this morning. I'm glad we made these sandwiches. The book. It isn't here. What happened? Did you drop it? I'm not sure. What can we do? We have to go and look for the book. Maybe not. I can see the missing letters. What? The I, I and A? No. The N and D. Aquí te ayudamos a poner la fecha. May 26, 2020. Bueno, lo que voy a hacer es que les voy a dar el vocabulario de palabras que yo creo que tal vez no van a entender. What a great. Football stadium. Great. What a great sería qué grandioso. ¡Qué grandioso fútbol estadio! Yes, I'd love to go. I es lo mismo que I would. Y este good me da la terminación ir. Por ejemplo, I would like to go. Si yo digo I would like to go es me gustaría ir. I would like to go. Y aquí I'd love, love es amar, pero también significa encantar. Y en este caso I'd love to go significa me encantaría. Me encantaría ir to Rio de Janeiro. Where next? Next, acuérdense. Siguiente. You choose. Choose significa escoger. The Great Wall of China. La Gran Muralla China. It's amazing. Asombrosa. Yes, it is. But where are these letters? Where are these letters? This significa estas. Have you got any idea? Not yet. Todavía no. Not yet. Todavía no. Let's keep looking. Seguir. ¿Y looking? Buscando. Seguir buscando. Keep looking. What's this? It's the Opera House. Así se llama este lugar en Sydney. Se llama en Sydney. Sí, en Sydney. Así se dice en Australia. El Opera House. Este se llama Opera House. Hey, look. It's Mr. Williams. What are you doing? We are learning. Acuérdense que learn es aprender. O sea, que es aprendiendo. Learning. Learn. A ver aquí se los pongo. Aprender. The Pyramids and the Sphinx. ¿Se acuerdan que la semana pasada vimos esto en una página del libro? Sphinx es el esfinge. But still no letters. I'm hungry. Hungry. Hungry, hambriento. I didn't have a very big breakfast this morning. This is the. I'm glad. Glad. Es igual a happy. I'm glad. Estoy feliz. We made. Made es el pasado de make. Es make. Y en pasado es made. Que es hacer. These sandwiches. These. Acuérdense que es estos. Por acá lo puse. Estas o estos. These. The book. It is in here. What happened? Did you drop? Drop es tirar. Tirar. Did. Acuérdense que did. Esto me dice que ha pasado. Tú lo tiraste. Did you drop it? I'm not sure. What can we do? Sure es seguro. O sea, I am not sure. No estoy. Seguro. We have to go and look for the book. Acuérdense que ya vimos look for. Que es buscar. Maybe not. Maybe significa quizás. Quizás no. I can see the missing. Faltantes. The missing letters. Las letras. Faltantes. What? The I. I and A. No. The N and D. Ok. Ahora, lo que van, lo que van a hacer es que van a responder unas preguntas. Se las voy a, se las voy a escribir acá. Vamos a poner la fecha, chicos. Eh, tú, eh, dice, Tuesday. Tuesday, May. Las respuestas a estas preguntas las van a encontrar en la historia. Por eso es por lo que no traducimos todas las, todo así completo. Por completo porque quiero que ustedes busquen las preguntas. Ah, pero antes vamos a escuchar la historia. Que no se las puse. Vamos a escucharla y ahorita ya les pongo las preguntas. What a great football stadium. Yes, I'd love to go to Rio de Janeiro. Where next? You choose. The Great Wall of China. The Great Wall of China. It's amazing. Yes, it is. But where are these letters? Have you got any idea, Ben? Not yet. But let's keep looking. Number three. What's this? It's the Opera House in Sydney, in Australia. Number four. Hey, look. It's Mr. Williams. Hi, kids. What are you doing here? Hello. We're learning about the world. Well, have a good day. Five. The Pyramids and the Sphinx. Cool. But still no letters. Where can they be? Six. I'm hungry. I didn't have a very big breakfast this morning. I'm glad we made these sandwiches. Kevin? The book! It isn't here. What happened? Did you drop it? I'm not sure. What can we do? Eight. We have to go and look for the book. Maybe not. I can see the missing letters. What? The I, I and A? No. The N and D. The N and D. Okay. Bueno, ahora que ya escuchamos la historia, miren, vámonos a buscar. In which picture do they visit India? India? Si se dan cuenta, están como que en un parque, en un museo al aire libre, donde hay varias como maquetas con diferentes lugares del mundo. Entonces, ustedes tienen que buscar, en which picture do they visit India? Tienen que buscar cuál sería correspondiente a India. En algunos, abajo dice, ¿no? It's the opera house in Sydney, in Australia, ¿no? O sea, por ejemplo, está sencilla. In which picture do they visit Brazil? Brazil. Oh, they mention Rio de Janeiro. D. In which picture do they visit China? In which picture? Number, letter E. In which picture do they visit Egypt? Esta es otra también que está muy sencilla. Vamos a hacer la letra B, la de Australia. O hacemos la letra A, la de India. Es que esa es la más complicada, me parece, porque no dicen el lugar donde están. Vamos a hacer esta, la de Australia, para que vean más o menos. Entonces, in which picture do they visit Australia? Como ahorita se las acabo de decir. Picture number three. Australia. What's this? It's the opera house in Sydney, in Australia. Entonces, es la número tres. Number three. Y así tienen que ir poniendo los números. ¿En cuál, en cuál, en cuál imagen? In which picture? In which picture? Bueno, entonces, eso sería aquí en el libro. Ahora, las preguntas que van a contestar, que vienen en la respuesta, vienen en la historia, serían solamente seis preguntas. Number one, number two, number three, number four, number five, and number six. Question number one. Which countries? Which countries? Which countries? Countries es países. Which countries did they visit? Acuérdense, acuérdense, acuérdense que es mi auxiliar, que me indica que está en, en pasado. Which countries did they visit? ¿Cuáles países ellos visitaron? Pasado, visitar. Entonces, voy a responder, acuérdense, respondo con la misma persona que me están preguntando. They, y el verbo que tengo aquí, pero, lo voy a poner ya en pasado, para decir, ellos visitaron. They visited. Y aquí ya ustedes ponen los países que hayan visitado a los niños, ¿ok? Cuestión número two. Cuestión número two. Who? Que significa, aquí en, who did they meet? Meet es encontrar. Meet, y aquí les voy a poner, meet es encontrar, y en pasado es met. Encontrar, pero de una persona, ¿eh? Se encontraron ahí a alguien. Who did they meet? Y ya ustedes, ya aquí ya les, este, puse cómo van a responder. Igual, they, y el verbo este en pasado, sería met. They met. Y ya ponen, la persona. Cuestión número three. Who was hungry? Who, acuérdense que es quien, was hungry. Y ya ponen, tal persona estaba hambrienta. Hambrienta. Acuérdense que wasiware es este, el verbo tu bien pasado. Wasiware. Este no, esto wasiware no es lo mismo que el did, ¿eh? Miren. No es lo mismo que el did. Aquí el auxiliar es wasiware. Estos son los auxiliares. O sea, es decir que con este voy a responder. Cuestión número four. Where, ¿se acuerdan qué es where? Where was the book. Where was the book? ¿Dónde estaba el libro? Y responden, el libro estaba. The book was, y ya le ponen dónde estaba. Acuérdense que tienen que ustedes ponerle su respuesta. Aquí también, aquí ya no les puse porque, y ahorita les dije cómo van a responder. Tal persona estaba hambrienta, tenía hambre. Cuestión número five. Who? Otra vez who, ¿quién? Who saw the missing letters? O the missing letters. Who saw, acuérdense que saw es el pasado de sí. Es sí y el pasado es so, que significa ver. Who saw the missing letters? Y ya ponen, ah, tal persona vio las letras faltantes. Cuestión número six. What are the missing letters? ¿Qué serían? ¿Cuáles son las letras faltantes, no? The missing letters. Bueno, chicos, entonces esas preguntas las responden y me mandan foto de las respuestas. Ya ahorita vimos, este, qué significa cada, bueno, las palabras que a lo mejor no comprenden el mismo vocabulario. Y bueno, ahora vamos a su libro. En la página 101, page 101, de verdad, es la otra, creo que ya ni les dije qué página era la historia, ¿verdad? Ya no tiene caso. Page 101. Vamos a poner la fecha, chicos. May 26, 2020. Y bueno, miren, aquí lo que vamos a hacer es que van a responder estas preguntas en su cuaderno. Este, la pregunta dice, read and talk about the questions. You find a big box, you open it, and there's a time machine in it. Sit in your time machine. What year would you like to go to? What would you like to see? What would you take with you? Who would you take with you? Pay attention, you find, tú encuentras a big box, una gran caja. You open it, you open the box, and there is, there is, there's a time machine. Una máquina del tiempo in it. Sit, 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 sit down, sit, sit in your time machine. Okay, inside the time machine, sit in your time machine. What year, a qué año, would you like to go to? Good, acuérdense que les acabo de decir que me da la terminación, ya. Ahora, entonces, ¿a qué año gustaría, te gustaría ir? ¿A qué año te gustaría ir? What year would you like to go to? Bueno, y ahí le ponen, me gustaría que escogeran un año pasado, o sea, una época en el pasado, porque, bueno, a lo mejor ya tienen una referencia sobre los lugares que les gustaría ver. Bueno, entonces, what year would you like to go to? Number, next question. What would you like to see? Ah, what. ¿Qué, no? ¿Qué? ¿Would you like to see? ¿Gustaría? ¿Te gustaría? Sí. ¿Qué te gustaría ver? What would you like to see? Cuestión, next question. What would you take with you? ¿Qué? Take, en este caso, significa llevar, with, llevar contigo, with you. ¿Qué te gustaría, qué llevarías contigo? Porque take es llevar, entonces, con el would llevarías, ¿qué llevarías contigo, with you? And who would you take with you? ¿A quién llevarías contigo? Entonces, las responden, este, bueno, las pueden responder aquí en el libro, no es necesario que las copien en su cuaderno, pero las responden con letra clarita, ¿eh? Que yo la entienda, porque cuando le tomen la foto que se vea bien sus respuestas para que yo las entienda. Entonces, ahora vamos a leer la historia. Read and correct the sentences. We are going to read this story, this reading, and we are going to correct the sentences. Number one, number two, number three, and number four. Igual, las pueden corregir aquí, pero que se vea claro, por favor. Con que se vea claro, no tengo ningún problema. Por ejemplo, la número uno la pueden corregir acá arriba. La número tres, acá abajo, que tienen suficiente espacio por si tienen su letra muy grande. La número dos la pueden corregir aquí arriba y la número cuatro acá abajo. La cuestión es que se entienda y escriban la oración completa. Nada más me tachen donde está mal y lo pongan correcto. Sino, escriban la oración completa correcta. ¿Ok? Eso es lo que sí les voy a pedir. Aquí sí, por ejemplo, ¿a qué año te gustaría ir? Nada más pongan el año. Y aquí te llevarías a quién, pongan el nombre, qué, y pongan la cosa. Pero aquí sí quiero la oración completa. ¿Sí? Por favor. Entonces, vamos a leer. El año es 591 B.C., antes de Cristo. El año es 591 B.C. Sua máquina de tiempo dice que estás en la ciudad de la antigua de Babilón. Tienes una media hora para explorar la ciudad. Los Babilonenses construyeron la ciudad de Babilón junto al río Euphrates. La ciudad de Babilón fue famosa por sus edificios. Aquí son los más hermosos. Ok, vamos a ver. El año es... Your time machine tells you that you are in the ancient. Ancient significa antigua. En la antigua ciudad de Babilón. You have half an hour. Half an hour es media hora. To explore, para explorar the city. The Babylonians build. Build significa construir. Y está en pasado. Construyeron the city of Babilón next to the río Euphrates. The city was famous for its buildings. Buildings significa edificios. Era famosa por sus edificios. Here are the most beautiful ones. Los más, the most beautiful ones. The Easter Gate. There was a big wall all around Babilón. These gates were the doors in and out of the city. They were blue and they had pictures of animals like lions and dragons on them. Ok, this is one building. There was. Acuérdense que vimos there is y there are, que es en presente. Y vimos en pasado, there was y there were. Había. A big wall. Pared. Wall. Es pared. All around Babilón. These gates. Gates. Significa puertas. Puertas, pero que tienen como rendijas que se puede ver para adentro. These gates were the doors in and out of the city. They were blue and they had pictures. Bueno, eso creo que sí lo entienden bien. Seguimos. The Tenemanaki cigarette. The cigarette was a temple. Esto se entiende muy bien. Templo. Was a temple in the city. It was 100 meters high and had 7 floors. Pisos. Had 7 floors. Acuérdense que had es el pasado de have. Tenía 7 floors. It was one of the tallest. The tallest. Acuérdense. Vimos el EST. Superlativo. El más. The tallest buildings in the ancient world. In the ancient. Dijimos que ancient era antiguo. In the ancient world. The hanging gardens. King Nebuchadnezzar's wife, the queen, wanted a garden with trees and flowers. So the king built the beautiful hanging gardens for her. El rey, Nebuchadnezzar's wife, la esposa de, acuérdense que el apóstrofe y la S significa de. La esposa del rey, ¿sí? The queen, la reina, wanted a garden. Garden es jardín. With trees and flowers. So, entonces, the king built the beautiful hanging gardens. Acuérdense, acuérdense que build es construir, le construyó. Bueno, entonces, ya que entendimos bien la lectura, ya pueden responder las preguntas. Digo, ya pueden corregir las oraciones. Perdón. Ancient Babylon was not close to any water. Wasn't close. Close es cerca. Voy a poner por aquí el vocabulario. Close. Cerca. También es cerrar, pero en este caso significa cerca. Ancient Babylon was not close to any water. Esto no es cierto. Because the city was built next to the river. Next to the river called Euphrates. Entonces, a ver, ahí la corrigen. Number two. The Ishtar gate was green. This is false. If you remember Ishtar, gate they mentioned the color. So, correct the sentence. Number three. The cigarette was a shopping center. The cigarette was a shopping center. The cigarette was a temple in the city. It was 100 meters high and had seven floors. And ahí está la respuesta. And number four. The queen built the hanging gardens. The queen built the hanging gardens. And you have the hanging gardens. Who built the hanging gardens? The queen, the king, the citizens, los ciudadanos. Bueno, corrijanlas. Y, bueno, chicos, esas serán las actividades de la clase. Y de tarea, va a ser algo muy sencillo. Es algo que ya hemos visto en las videollamadas. Y espero que no sea difícil. De todas maneras, en caso de que tengan una duda, pues, este, me la hacen saber. Y ya se les responde. Es la página 97 del workbook. 97. Make questions. Y aquí lo que vamos a hacer es que simplemente van a ordenar las palabras que tienen aquí para hacer una oración. Acuérdense de la formulita que les he puesto. Empezamos con palabra de pregunta más la persona más el verbo en presente. Acuérdense. Bueno, el verbo como está ahí. Como todas las preguntas son en pasado, si te dan cuenta, todas tienen el auxiliar de pasado. De veras. A ver, otra vez. Primero, la palabra de pregunta. Luego, el auxiliar. Que el auxiliar es did. Luego, la persona. Luego, el verbo en presente. Pero acuérdense que ya este did, este did me indica que está la pregunta en pasado. Más el complemento. Entonces, acuérdense que ese es el orden que debe de llevar la pregunta. Como aquí, miren. Did, in, holidays, where, go, you, they. Primero va a ir la palabra de pregunta, que sería where. Entonces, esta sería la número uno. Luego, el auxiliar. Did. Número dos. Luego, la persona. You. Luego, el verbo. Where did you go? Cuatro. Y el complemento sería in the holidays, ¿no? In the holidays. Where did you go in the holidays? Y ya está aquí. Where did you go in the holidays? Ahora, la número tres. Número dos, I'm sorry. You found half their did. Entonces, aquí en este caso no hay palabra de pregunta. Empieza desde el auxiliar. Entonces, sería desde did. Y aquí, México, long did stay how you in. Estas son como las preguntas de, ¿a dónde fuiste? ¿Cuánto tiempo estuviste? ¿Con quién fuiste? ¿Fuiste a tal lado? ¿Dónde te hospedaste? ¿Dónde permaneciste? Where stayed did you go? Did museum you are there too? Bueno, aquí, por ejemplo, tampoco hay palabra de pregunta. En la número cinco. En la tres y cuatro sí hay palabra de pregunta. Y en la seis, by me I you did present. Igual aquí no hay palabra de pregunta. Acuérdense que las palabras de pregunta son las de what, where, who, how long, which, why. Esas son palabras de pregunta. Y aquí simplemente van a responder. Si tiene la carita feliz, yes, la persona y el auxiliar. Por ejemplo, yes, I did. O si tiene la carita triste, no, I didn't. Yes, you did. No, you didn't. Yes, she, yes, he did. No, he didn't. Yes, she did. No, she didn't. Yes, he did. No, he didn't. Yes, it did. No, it didn't. Yes, we did. No, we didn't. Yes, they did. No, they didn't. Así es como van a responder. La número uno. Did you go shopping in London? Yes, I did. Acuérdense que cuando me preguntan con you, respondo con I. Si me preguntan con you, respondo con I. Si me preguntan con I, respondo con you. Son las únicas que se invierten. Las demás no. Si me preguntan con he, con he. Con she, con she. Con they, con they. Con you, esta sí se invierte. Con I. Y con they, con they. Y entonces, es bien importante que también le pongan yes o no, de acuerdo a la carita, la persona y el auxiliar. Acuérdense que el auxiliar, si la respuesta es yes, va a did. Si dice no, va a did. Como aquí. Did you go shopping in London? Yes, I did. Y bueno chicos, también le ponen su fecha aquí. Se la voy a poner aquí porque ya les puse la formulita. Y bueno, eso sería todo. Espero que no tengan dudas y nos vemos mañana en la videollamada. Bye. 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 Gracias por ver el video.